Estamos de vuelta en un nuevo video y el día de hoy estoy con Mateo, con Pancho y con Quintero. Vean, no se han bañado, parce, después del último reto, ¿ah? No tienen más ropa, degenerados. El día de hoy, ya que apoyaron bastante el video anterior, mentira, todavía no sé por qué, todavía no lo he subido. Vamos a jugar una ronda de penaltis de un portero menos vencido con el hermoso balón de rugby. Así que, al que le haga más goles, otra vez lo ponemos allá para el que monaza. ¡Ah! ¡Le dañe al palo! ¡No lo sé! ¡Ey, usted que está jugando! ¡Ah, es que está a meter el gol ya! ¡Usted que está jugando, huevón! Mateo, hágale pues mío, ¿qué hora de salvaré pa? ¡Ay, le pegó en el palo, ve! ¡Muestra cómo tiene la espalda antes de pegarle! ¡Vamos Pancho, el portero! ¡Segundo! ¡Pancho! ¡Todos al cuerpo, mucha loca! ¡No, mira, mira! ¿Quiere quemonazo otra vez? ¡Pancho, listo para el otro quemón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quintero, los tres! ¡Marica, ese balón no pesa nada! ¡No, pese de la... ¡No! ¡Pancho se levanta de una! ¡Pancho, cierto! ¡Uy, gol, cierto! Bueno, ahí está, ¿tiene cuánto? ¡Dos golos! Andi en Tépez, Pancho Que Pancho le pegue Vamos Pancho Es algo para decirle a la cámara Pancho otro, otro para que quede penando Hey Pancho, ¿qué? Gol, ¿fue el gol? No, ¿sí fue el gol? Si fue el gol, no fue el gol, Mateo fue el gol, sí o qué? ¿Fue el gol? Está atrasado, yo creo que no había atrapado ¿Y yo, Tres? Mateo con la zurda ¡Galazzo! 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 Y el último Ah, Pancho, ¿cómo le pega el palo? Métale, métale dos, Pancho O si no, le meto a usted los tres Ah, no, este Pancho Se los voy a meter todos Vamos, Pancho, gol ¡Tres! ¡Mire lo que me importa, Mateo! ¡Ay, querido compañero! ¡Hágale tres! ¡Eso es un chalo, carce! ¡Mira, ya está por allá! ¡Ahora sí no se salva el quemón! ¡No, mira! ¡Ya tres! ¡Ella se le uno por lo menos para que me vaya a pelear yo con él! ¡Mira, mira, mira ese! ¡Mira ese! ¡Con todas las canchas del sábado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pausando! ¡Ahí va! ¡Oh, jo, jo! ¡Ese regalo! ¡Ay, Mateo! ¡Hasta el momento me he salvado! ¡Dole, mi, dole, mi, dole, mi down! ¡Dole, mira! ¡Ahí va! ¡Quintero! ¡Ah! ¡Ay, Mateo! ¡Ese me dio! ¡Le pone un golpe abajo y... ¡Sí, esas de uno! ¡Ese solo se ha salvado monos! ¡Chisto! ¡Sí, solo le vamos a pegar al último! ¡Sólo le pegamos al último! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Quintero! ¡Pfff! ¿Estás muerto con? ¡Cinco! ¿Y ustedes? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Métale dos, métale dos! ¡Y yo le meto otros dos! ¡Y quedan estos dos por fuera! ¡A los dos le damos! ¡Ahí va, Mateo! ¡No! ¡De puta! ¡Péguele suave y verás! ¡Ya pegará así! ¡Calidoso! ¡La calidad! ¡Ahí está, sí, ve! ¡Le hago una pancho! ¡Ahí está la vuelta! ¡Diez! ¡Josy, usted puede! ¡Es cierto que sí! ¡Sí, chima de guayos! ¡No, como el hombre! ¡Chima de guayos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, parce! ¡Si le hago el gol, ¡Dese empaza con el que pide la cámara! ¡Mateo, ¿qué? ¿Confían en mí? ¡Eh, sí, amigo! ¡Le voy a un pico para acá! ¡Mua, lindo! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, let me down! ¡No, let me down! Pancho, Pancho, ¡Meta los tres! ¡Póngala como yo la puse! ¡Ey, ey! ¡Usted que está ahí siendo frío! ¡Pancho, póngala acostada! ¡Pancho, acostada! ¡Ganale pues, papi! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golazo, mi amigo! ¡No, let me down! 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 ¡Ay, parque! ¡No me puedo comer ni uno! ¡Porque me dan gemonazos con esta loca! ¡Vamos! ¡No, let me down! ¡Oh, jajajajajaja! ¡Qué mierda, hombre! ¡Ea! ¡Puto galón de rugby! ¡Ey, usted qué dice! ¡Qué panada! ¡Si de pronto ven a un perdedor con otro en la calle! ¡Qué, qué está diciendo! ¡Ey, qué es eso tan cerca! ¡Eran el pelón! ¡Ay, sí, ahí sí! ¡Desde el pelón le estábamos dando! ¡Para él sí! ¡No, le estábamos dando el pelón! ¡Era el primer pelón, papito! ¡Dalo aquí! ¡Ese no era! ¡Era ese! ¡Era así! ¡Pero cuando yo le pegaba ahí sí! ¡Que tocaba correrlo! ¡Bueno, bueno! ¡Que allá dentro del hueco! ¡Así, Jessica! ¡No, John! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Qué tramposo! ¡Yes, sí, ya sabe! ¡Si se agachan a algo, repite! ¡Si no, yo! ¡Si no, es que... ¡No, venga, agape! ¡Ey! ¡Son dos, ¿cierto? ¡Son tres, papi! ¡Cuál es tres! ¡Y qué botón tan conveniente! ¡Ah, cierto! ¡Aquí, venga, venga! ¡Ese es variando! ¡No hay por qué... ¡Y ahí me lo dan a mí, huevo! ¡Canto a la esquina! ¡Ey, ey, no es más... ¡Ay, es que me lo pegan a mí! ¡Es la mitad! ¡No mire pa' atrás, no mire! ¡Aaah! ¡Ey, a Pancho! ¡A Pancho! ¡Ay, por qué! ¡Váganle la cara del amigo mío! ¡Váganle la preocupación a mis amigos, ya! ¡Pancho, ya! ¡Va! ¡Voltee, pues! ¡Pancho, por qué! ¡Rafa, es Pancho, corra! ¿Qué le pasa así, po'? ¡Qué gaseosa! ¡Depende la gaseosa con Chocorramo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pancho! ¡Cuánto! ¡Aah! ¡Ay, mi! ¡Ey, te juro que te has parado mío malparido! ¡Y parando culo! ¡Se me paró el culo, huevo! ¡Ay, ay! ¡Aah! ¡Ay, culo! ¡Ay, culo! ¡Ay, culo! ¿Qué le pasó? ¡Para la cara! ¿A quién? ¡A los dos! ¡Ey, no! ¡Que no sean vanos! ¡Ay, culo! ¡Aah, güey! ¡Qué le pongo! ¡Un rosadito! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Bueno, ahí están los competidores, Pancho, ¿algo para decir? ¡Qué, qué hijo de puta tiesta! ¡Qué grosero! Gatos, solo perdí una. ¿Y usted? ¡Gané también! ¡No pasó nada! ¡Vean! ¡Relajados! Señores, espero que les haya gustado. Si quieren más retos así con pelotas extrañas o de nuevo con este balón que estaba bastante buena la idea, pues den ahí en los comentarios, dejen todos los retos que quieran. Los perdedores también dejen un reto a ver qué hacemos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal!